Que me hagas un favor, que mi viejo palomina, como le dijo a esa indina, no se pague en entregarme su amor. Sus ojos verdes, ese clavador anda entre mi, que si no los veo enfermo, y las noches de mi duermo me la paso, en el puro sufrir. A mi viejo palomina, yo la quiero por Catrina, por revés. Ay Dios eterno, solo pido que me hagas un favor, que mi viejo palomina, Sus ojos verdes, ese clavador anda entre mi, que si no los veo enfermo. Hola, Coronel López. Ahora sí, desvuelve. Se huye de terminar, cuando lo estaba clavando un sentidón, De llorar, y se se vende un caballo. Mi penpo estaba en ruida, comenzó a ver en chila.